En un acto simbólico y de gran fervor patrio, la mañana de este lunes 13 de septiembre, regidores y funcionarios de la Administración Municipal de Mezquiagola de Juárez participaron en la ceremonia de izamiento de bandera, el depósito de ofrenda floral y guardia de honor en recuerdo del 174 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec que destacaron en la batalla del Castillo de Chapultepec, acontecida el 13 de septiembre de 1847. Fue en ese pasaje histórico donde murieron seis cadetes defendiendo la soberanía nacional. Los cadetes del Colegio Militar de México que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847 fueron más allá del cumplimiento de su deber, cuando el ejército americano, comandado por el general Winfield Scott, iniciaba el ataque al Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. El general Monterde, director del Colegio Militar, ordenó a los cadetes que abandonaran el Castillo, que en ese momento era sede del colegio, y ordenó se reintegraran al seno de sus familias. Los cadetes rehusaron a abandonar su escuela, totalmente conscientes de que su determinación implicaba sacrificar sus vidas y se unieron junto con la muerte que avanzaba para escribir una de las páginas más gloriosas de nuestra historia, tan rica en actos heroicos. La batalla de Chapultepec sucedió como parte de la guerra de 1847 cuando Estados Unidos invadió México bajo la acusación de haberse apoderado del territorio de Texas, el cual pertenecía a la nación mexicana desde la época de la colonia. Las tropas norteamericanas arribaron al Castillo de Chapultepec, donde eran esperadas por 700 soldados mexicanos y algunos cadetes del Colegio Militar, todos ellos encabezados por el general Nicolás Bravo, héroe de la independencia de México. Aquel día 13 de septiembre de 1847, tuvo lugar el asalto al Castillo de Chapultepec por varias divisiones norteamericanas comandadas por tres generales. El castillo estaba defendido por 832 soldados y un pequeño grupo de cadetes del Colegio Militar. El general del puesto fue el general Nicolás Bravo, secundado por el general José Mariano Monterde, director del Colegio Militar. Fue ahí donde seis jóvenes cadetes dieron la vida para salvar a su patria. Todos ellos tenían edades entre 3 y 17 años y de igual forma numerosos jefes, oficiales, soldados que ofrecieron su vida en defensa de la patria mexicana. Sin embargo, destaca el actuar del cadete Juan Escutia, quien era el único que aún no era alumno del Colegio Militar, ya que por su edad y por la situación que prevalecía, no se le había aceptado formalmente con una ocupación asignada por el general Monterde, director del colegio. Y estando de guardia, fue sorprendido por un rápido ataque de las tropas invasoras norteamericanas, que iban avanzando por las rampas de acceso del castillo de Chapultepec. Hizo fuego con sus armas, pero ante la desigualdad numérica tuvo que retirarse, pero antes recogió una bandera mexicana y cuando se dio cuenta de que su resistencia era inútil, saltó al vacío envuelto en la bandera, encontrando la muerte. Hoy se cumplen 174 años de aquella gesta heroica. Sin embargo, los mexicanos no debemos olvidar aquel sacrificio realizado por estos valientes héroes. Luego de intensos bombardeos y ataques de los norteamericanos, fueron hechos prisioneros el propio Nicolás Bravo y cerca de 600 militares mexicanos más. Ahí, en el fragor de la batalla, fallecieron seis cadetes conocidos como niños héroes. Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. Años después, otro de estos cadetes, Miguel Miramón fue fusilado junto a Maximiliano de Habsburgo, acusado de traición a la patria por Benito Juárez. Miguel Miramón fui al L Boca y Vicente Suárez. Años después,ENE ¡Gracias!